¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas las tengan! Están aquí en Guacamole Internacional en un episodio más de Silent Hill 3 traído por ustedes por Guacamole Internacional. Yo soy Miguel Ángel Durán y estamos retomando el recorrido justo donde nos quedamos. Ya tomamos aquí el ópalo haciendo uso del aplastapulgares. Déjenme, se los muestro. Es este de aquí. Más que suficiente, ¿no lo creen? Ahora la pregunta es ¿dónde va ese aplastapulgares? No tenemos la luz apagada para no traer estos cuates de aquí. Pues todo bien, hasta el momento. Vamos a la zona de los televisores. Vamos hacia arriba. Aquí es donde va el ópalo. Ahora solo nos queda bajar por esta puerta. Más bien por esta escalera. Más bien por esta escalera. Más bien por esta escalera. ¡Suscríbete! 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 de ternera y aquí hay uno para salvar no lo usaremos vamos adelante solamente heather it's you what just happened you must be one of them what did i do and what do you mean by one of them you're in on this with that Claudia aren't you Claudia what about her she asked me to find you that's all so you are one of them Claudia did all that look I was just hired to find you I'm not on anybody's side I don't know anything about this why don't you start by telling me what happened here and that monster what the hell was that I don't know any more than you do all I know is that things are getting really screwy around here and I got a weird feeling it's got something to do with me maybe you're just an innocent bystander but I can't feel sorry for you because you dragged me into this you know if you hadn't found me what are you talking about what are you talking about what's so special about you anyway if I knew that I wouldn't be so confused would I but I know there's something something I've been running from and forgot for a long time how did I remember that how did I remember that what's wrong nothing where are you going I'm taking the subway home what should I do I'm going to find out I'm going to find out in the end of the day I'm going to find out I'm going to find out there's something that I'm going to find out that's what I want to find out que han hecho para Silent Hill. Es un personaje agradable, es ruda en ciertos momentos, es un personaje que no se queda como un espectador, dirían por ahí. Y el misterio de su pasado lo hace muy interesante. Claro, muchos empezarán a decir, no, el mejor personaje es James Sunderland de Silent Hill 2, sobre todo por la forma en cómo llevaron el misterio en sí de su... sobre las circunstancias que lo terminaron guiando al pueblo de Silent Hill, ¿no? No lo niego, también fue un personaje muy bien desarrollado, solamente que su aventura fue un poco más abstracta que la de Heather. Quizás por eso me gusta a mí el personal más Silent Hill 3 que Silent Hill 2. Es una aventura más concreta, más directa en su... wow, ¿qué fue eso? Es una aventura que siento yo es más directa en su planteamiento, aun cuando sabe manejar el factor de misterio de una manera bastante adecuada, ¿no? Y en ese sentido siento que Silent Hill 2 es un poco más disperso en cuanto a eso. Si me muere, no me falla, el mapa está acá. El mapa del metro en Hazel Street. Ahora, ¿a dónde hay que ir? Tenemos... Berrien Street, San Bernard College, Northern Powell Garden. Parece que hay que ir por aquí. Aquí si no te dan descanso en los baños, ¿no? Si no. Bueno, vamos a bajar por aquí a ver qué pasa. Aquí hay un portón encadenado con un tornillo y una tuerca. Bueno, aquí hay un lugar donde hay que ir. Vamos por aquí a ver qué más encontramos. Tengo entendido que aquí en la zona del metro se esconden un par de... Hay varios secretos escondidos. Tenemos aquí un punto para salvar. Vamos a bajar. Vamos a bajar acá. Vamos a ver qué encontramos primero. No malo. No malo es que la cámara no funciona de repente. Muy bien que fijamos. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡Suscríbete! Puedes bajar también por aquí, creo ¿Está viendo algo? ¿Qué es? ¿Una bebida isotónica? Bueno De algo a nada ¿Estás viendo algo? Un saludo. Un saludo. Aquí hay algo. Aunque no está mal si uno la lee por diversión. Las almas de aquellos que murieron de repente por suicidio y accidente no se dan cuenta de que han muerto. A veces se quedan y rondan en ese lugar en particular. Estos espíritus han perdido los sentidos y los recuerdos humanos y solo pueden sentir una y otra vez el dolor y la tristeza del momento en que murieron. El dolor puede ser tan intenso que buscan salvación en los humanos o los envidian porque siguen vivos. En esas ocasiones pueden poseer a los humanos. Sitios conocidos como lugar de suicidios o áreas de alto riesgo de accidente suelen tener la culpa. Uno debería tener cuidado al acercarse a esos lugares, sobre todo el día o en la época en que tuvo lugar una muerte. Si uno no quiere que lo cura también, claro. Me parece que si uno baja por aquí, vas a llegar a otro pasillo y se supone que ahí hay un fantasma. Creo, no estoy seguro. Es algo que leí hace mucho tiempo. Sería bueno darle una averiguada, pero eso lo dejo para el otro episodio. Recuerden suscribirse, darle me gusta, no me gusta. Comenten, esparzan ese amor por este subcanal de Guacamole Internacional. Yo soy Miguel Ángel Durán, nos estamos viendo para el próximo video de Silent Hill 3.